El encuentro de hoy se llama Inserción Laboral de Docentes Noveles y la idea es que los estudiantes, que son casi profesores de tercer y cuarto año, puedan escuchar a personas representativas del gremio de AGD de la universidad y también de la Junta de Clasificación Docente de la UPC, que les van a comentar diversas instancias, diversas situaciones con las cuales ellos se van a enfrentar en su inserción laboral próxima. Entonces van a trabajar temáticas como el profesor Emilio Corti, ex secretario de AGD, encargado de la parte de la formación docente, les va a comentar sobre la estructura de la universidad, la posibilidad de hacer carrera docente en la universidad, teniendo en cuenta que muchas veces los estudiantes lo visualizan como un futuro. Entonces él les va a comentar cómo es ese recorrido, cuáles son las opciones, también el rol del gremio docente, cuál es su función. Y la gente de los representantes, como dije, de la Junta de Clasificación de la UPC, viajan especialmente para este coloquio, para esta instancia, y les van a comentar a los estudiantes todo el complejo sistema de inserción burocrática también, a los que todos los docentes nos tenemos que a veces enfrentar, se siente como un obstáculo y en realidad es un sistema que uno tiene que manejar, un camino que tiene que saber recorrer y si no nos lo explican se hace muy arduo. Y vemos que están participando estudiantes de distintos profesorados. Claro, la propuesta es para todos los profesorados de ciencias humanas, con extensión profesorados de ciencias exactas. Tenemos estudiantes de diversos profesorados y la jornada del coloquio de hoy se desarrolla desde las 8 a las 12 del mediodía con esta participación de las personas que te nombra.